Ya estamos con el ruido punky este de pastel En tu puerta me cagué Pensando que me querías La moto que yo lo compré y ya se acabó Porque yo no quiero dormir Yo quiero dormir Voy a llamar a la policía A ver si tenés cojones de hacer tanto nido Punky de pastel ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Vale! ¡Para! ¡Juntos de acá! ¡Quiero dormir! 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 ¡Quiero volver a repetir! ¡Ya! Los niños están llorando, la parienta se levanta Si esta noche ya no duerme, a ver qué coño la aguanta ¡Llamaré a la policía! ¡Para que os lleve el sacerdino! ¡A ver si comisaría! ¡Que en el huevo nace ruido! ¡Un, dos, diez, va! ¡Quiero dormir! 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 ¡Que no lo tenga que volver a repetir! Voy a llamar a la policía para denunciaros a todos ¡No quiero tener! ¡No quiero tener! ¡No quiero tener! ¡¿Me entienden o no entienden?! Quiero dormir, quiero dormir Quiero dormir, quiero dormir ¡Coño! Quiero dormir ¡Vamos, vamos!